En días pasados se llevó a cabo la primera sesión del Consejo de Gobierno y la Asamblea de Boyacá, donde se contó con la participación activa de los consejeros departamentales de Juventud, quienes aprovecharon el espacio para hablar de temas importantes que como jóvenes les preocupan y al mismo tiempo desean contribuir con ideas y proyectos que consideren viables para el departamento. Entre las principales conclusiones de esta sesión se destaca la asignación de recursos para el funcionamiento del subsistema juvenil, una buena noticia para los asistentes quienes trabajan para contribuir en las políticas públicas. Por su parte, la directora de Juventud de Boyacá, Luisa Rodríguez, se mostró entusiasmada con estos proyectos, que son de jóvenes para jóvenes. Hola a todas y todos, mi nombre es Luisa Rodríguez, directora de Juventud del departamento de Boyacá. Venimos a contarles que estos dos últimos días estuvimos acompañando al subsistema de participación, consejeros y plataformistas, a hacer realidad la garantía de sus derechos de participación con el Gabinete Departamental y con la Asamblea Departamental. Tuvieron sesión conjunta con estos dos órganos y tuvieron la oportunidad de expresar sus sentires, sus deseos por apoyar los procesos de los jóvenes en los territorios y además también le propusieron tanto al Gabinete Departamental como a la Asamblea procesos y proyectos para que tengan incidencia en el territorio. Durante el encuentro se contó con la presencia del gobernador Carlos Amaya, quien se manifestó positivamente con lo escuchado y posterior a las ponencias, el ingeniero solicitó a su gabinete trabajar de manera articulada con los jóvenes para hacer realidad las propuestas discutidas. Estos espacios brindan la oportunidad a los jóvenes de ser escuchados por parte de los representantes locales y departamentales.